hay algo que nos enseñó esta pandemia es que pues todo ahora es digital todo ahora las ventas que vemos todo es por internet y pues con este proyecto gracias a dios pues nos enseñan como los pequeños empresarios podemos pues distribuir distribuir nuestros productos como llegar a más hogares desde la comodidad de nuestro hogar tengo un taller de confecciones y manualidades en la cual pues nos dedicamos a hacer toda clase de prenda de vestir este taller nació porque mi familia toda es se dedica a la confección mi madre mi abuela mis tíos todos se dedican a confección y pues con ayuda de mi esposo se pudo llevar a cabo está este taller la verdad que vende línea nos ha favorecido bastante nos enseñó cómo sacarle beneficio a las diferentes redes sociales que de pronto antes no lo utilizábamos porque de pronto yo colocaba algo en el whatsapp pero nada más nos enseñó cómo comprar el dominio nos enseñó también a cómo ya formalizar nuestro nuestra empresa ante cámara de comercio te dan toda la facilidad tienes un tutor ahora mismo me volví a escribir en otro proyecto que es tienda en línea esperemos pues que no como se llama nos vaya así de bien como no fue en este anterior les invito a todos los nuevos empresarios a todos los que son emprendedores a no perder estas oportunidades que nos ofrece el gobierno nacional que estén pendientes en las redes sociales todos estos programas que nos ofrecen y